¿Sabes quién soy? Eres el rey Nomo. Oh, el rey Nomo. ¡Qué monada! Dime, niña, ¿quieres morir? No tengo miedo. Iré al cielo. El cielo no existe. Ni Dios, ni los ángeles. Lo único que te espera en el futuro es la nada. Pero ¿y si pudieras cambiarlo? ¿Y si pudieras ser una niña eternamente? ¿No te gustaría eso? ¿No aceptarías ese doble? Mis amigos vendrán a matar. ¿Y si pudieras cambiarlo? ¿No aceptarías ese doble? ¿Como es el rey Nomo? ¿Qué piensas de las mujeres? ¿Yo no aceptarías ese doble? ¿Y si pudieras que la tierra se saldrá? de ser y se llenaba de desiertos. Vi cómo la guerra no dejaba ni un ser, allí todo era muerto. Sacrificios en el juicio que hay al final, yo los vi. Vi cómo perdías la esperanza y la fe, no se ve la salida. Ya es, tú caes en busca del bien, en la última senda. Ya es, si tú caes, ya me de buena fe, en la última derrata. La última tentación, la última tentación. Vi cómo a los niños les pelaba la piel, la tierra era un infierno. Vi cómo los hombres sin nada que comer, mutilaban sus cuerpos hasta cuando, no pensando en los demás. No los vi. Vi cómo los ángeles llevaban a Dios las cuentas de tu vida. Si tú caes, tú caes, en busca del bien, en la última senda. Caes, si tú caes, ya me de buena fe, la última tentación. La última tentación. La última tentación. Caes, si tú caes, ya me de buena fe, en la última tentación. Caes, si tú caes, ya me de buena fe, en la última tentación. Caes, si tú caes, ya me de buena fe, en la última tentación. Visionario no soy, visionario no soy, diría que te dejo, no sin antes avisar, te avisarías en decaer, en la última tentación. Visionario no soy, visionario no soy, ya te dejo, no sin antes avisar, visionario no soy, diría que te dejo, no sin antes avisar, te avisarías en decaer, en la última tentación. Una noche soñé que caminaba a lo largo de una playa, acompañado por Dios. Durante la caminata muchas escenas de mi vida fueron proyectándose en la pantalla del cielo. Según iba pasando cada una de esas escenas, notaba que unas huellas se formaban en la arena. A veces aparecían dos pares de huellas, en otras solamente aparecía un par de ellas. Esto me preocupó grandemente, porque pude notar que durante las escenas que reflejaban etapas tristes en mi vida, cuando me hallaba sufriendo de angustias, penas o derrotas, solamente podía ver un par de huellas en la arena. Entonces, le dije a Dios, Señor, tú me prometiste que si te seguía, tú caminarías siempre a mi lado. Sin embargo, he notado que durante los momentos más difíciles de mi vida, sólo había un par de huellas en la arena. ¿Por qué, cuando más te necesitaba, no estuviste caminando a mi lado? El Señor me respondió. Las veces que has visto sólo un par de huellas en la arena, hijo mío, ha sido cuando te he llevado en mis brazos. Gracias. 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 Gracias.